El Espíritu Santo Ya no es como el ayer cuando brillaba toda tu inocencia Eras un puro buscador de placer Es el que no sabe Como al ver a luz que llaman A todas tu partida Cuando vuele con mis alas volar hacia ti Mi corazón duerme ahora Tú ya te vas y dejas solo aquí Una memoria Grabados del ayer Que te recuerdan que algún día fuiste Solo uno más de los que están aquí Mis visioneros de la piel Cuando al fin la luz te llama Adoras tu partida Te asimilas con el viento Que te lleva al nacimiento Cuando vuele con mis alas volar hacia ti Cuando quede mi memoria Oh, 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 oh Cuando vuele con mis alas Cuando vuele con mis alas